muy bien continuamos acá en lo que es la hora del pastel llegó para celebrar esto y pues lo celebraremos con un delicioso pedazo de pastel ya que aquí estamos de nuevo reunidos con todo el grupo así que ahí está la hermosura miren te amo placa mire cómo se ve eso mire cómo se ve youtube qué tuviste? youtube una placa no youtube primero dios yo voy a terminar de hacer un cuarto muchachas y todo va ya con su sofá y tener la placa ahí y con airecito y bien chingón entonces primero dios para hacerlos en vivos para que nos sentamos cómodos y no nos cansemos de estar parados para que se ve la placa de youtube ahí bien bonita ajá vas a tener una set solo para youtube una set de nuevo favorita si un reto que nos va a partir el pastel pues saluden edito saluden adiós ahí está llegó la hora pues él se emociona cuando mira pastelito cuando mira comida quien nos va a partir eddy? quien nos va a partir? suscríbanse youtube que le va a decir toda esta gente chula? que lo están viendo ahí está? ahí lo están viendo la gente ahi está viendo mi amor mi mamá lo va a partir ahí? no solo lo voy a tapar porque yo no quien sea quien sea pase usted pase usted lo voy a partir la gente yo no lo puedo partir yo todo me lo como jajaja 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 jaja bueno entonces quitemos los trijitos asi es mira que rico ya podemos meter la mano por abajo que rico ya todo nos pica la mano jajaja jaja la mano no la boca veterans a ver si todo se mira ya mas todavía si todavía jala dios cantemos a ver es que se nublo por eso se nublo va a llover al rato ya quiero pastel ya comamos el pastel ya comamos el pastel ya comamos el pastel solo él se canto yo canto también rápido yo canto rápido aquí están los nenes parados hola mándele un saludo a la persona mía ahí está y usted nene ahí está y usted nene ahí está y usted bebé saludos a todos que nos den, gracias por dejar su like amigos los amo y un beso enorme ahí está Marlin no se vaya para allá mija vengase Marlin pégase mija mamita pégase cantemos pues de cuánto? me tiene miedo no me hizo caso felicidades a ustedes felicidades por su placa algo así, algo a la placa quien va guiñales, quien más pilas para eso? yo, Marlin la Manuela sí, la Manuela sí la Manuela es que inventa más palabras y nosotros te seguimos déjole felicidades felicidades chapicito ajá, felicidades chapicito por su placa y muchas gracias un rato puede ser rato felicidades se lo hicieron difícil 1 2 hola Marlin las 2 Marlin no cree que no sea pila improvisen algo vamos a ver vamos a ver pasada para acá y salía mejor de ahora pues 1 2 3 felicidades chapicito felicidades chapicito felicidades chapicito felicidades por la placa felicidades por la placa felicidades a todos y muchas gracias a todos los niños muchas gracias a las personas que se suscribieron muchas gracias que Dios los bendiga 1.000 20.000 30.000 40.000 100 millones 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 143 150 porque ya son 143 entonces ya a poco nos incluimos por 150 exacto muchas gracias a todas las personas a partir de este muchas gracias a todos 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 las personas que se han suscrito una mordida así es estamos muy contentos celebrando acá en este día que hoy fue la briga de la placa que ya que venían envueltos en un cartón y unos tapes bueno hoy se hizo la hoy se destapó ya la tenemos pelada ahí sabe ya está ya sin ningún malo ya está libre peladita le digo yo porque ya no tiene ningún ni un trapo que lo está tapando yo hice un video que le vi cuando se lo entregaron ajá luisi a luisi y andel ahí me lo entregaron a mi que felicidad muchachos la verdad que si que felicidad después de cuantos que decíamos placa placa si yo jugaba antes pero placa placa policía lo sigue jugando chefe ladrón ladrón policía placa policía dime que déjame ver ahí está y para celebrar pues se puede comprar lo que es un rico pastel para celebrar es que estos pasteles fríos son ricos son delicioso no hay palabras delicioso la verdad que si llega y que tal Malen que le va a hacer ahí a las personas que gracias a ellos se hizo este sueño sí es cierto es de tener para el nene para que muchísimas gracias ahí gracias a todas las personas que nos apoyaron gracias por ese cariño que nos tiene igualmente agradecerle a eddy por el gran esfuerzo que ha dado para su canal verdad gracias ahí por la oportunidad que nos dio a nosotros también y pues es así como estamos compartiendo todo este logro y pues que dios lo bendiga siempre ahí gracias bueno para seguir adelante este logrando más sueños gracias bendiciones ahí para todo el grupo y para todas las personas que nos ven siempre así es muy agradecido con todas las personas y gracias ahí bueno a eddy también y gracias por su esfuerzo porque imagínate de él desde él imagínate no sé cómo fue esa idea de empezar a él abrir un canal pero abrió el canal y ya gracias a dios llegó la placa de youtube entonces es un gran esfuerzo es un trabajo es un empeño es una mentalidad que él este ha quemado entonces ahí está la recompensa y felicidades y pues muchas gracias ahí estamos y ahí estamos siempre para darle con todo así es exacto y para darles ahí a las actuaciones ya que ahora casi solo lo que es actuaciones estamos sacando estamos ahí reportados a diario casi estamos actuando casi todos los días para que ustedes se entretengan se inviertan con nosotros exactamente con los tigres aquí está el tigre aquí está el pepe el centro los tigres del norte lo que sobra me lo llevo pero la cajita va a sobrar el cartón donde venía a pasar ahí está el pedado está riquísimo pinta dulce 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 ahí está el tigre también comiendo me enfocaste estoy comiendo no me enfocaste que estoy comiendo que delicioso ahí está que vino también eh que vito que diga ahí está ya está chepito todos estamos saboreando y un rico de pedazo de pastel delicioso qué bonito al final quedó muy hermoso adornado ahí va muy bonito ya se cayó todo sí la verdad que sí ahí están abajo mírenme mucho aire pues sí exacto ahí están miren cómo se ve todo esto muy bonito aquí celebrando lo que es la placa placa de youtube ahí estamos todos ahí están todos ellos bueno yo aquí estoy grabando ahí estamos está delicia sí que está este día sí fue inolvidable bateo sí gracias a todas las personas que siempre nos están apoyando ahí nosotros todo el grupo estamos agradecidos con todas las personas que se suscribieron y los que se están suscribiendo también y los que no se han suscrito pues que se suscriban al canal pues ya que es una gran ayuda que nos dan a nosotros ahí que muchas gracias y saludos para todo y a toda la familia que nos den muchísimas gracias y mil gracias por compartir nuestros videos también porque han mandado mensajes conmigo y me han dicho que yo comparto los videos con mis familias para que los miren y yo les digo muchas gracias les digo yo a las personas y muchas gracias a todas las personas que han compartido el video y se lo agradecemos de todo corazón y así es como estamos aquí disfrutando de la fiesta la fiesta porque ya así es muchas gracias amigos a todos que siempre nos miran desde el principio hasta la fecha todo es bueno principalmente yo pues muy agradecido por todo eso que que hemos logrado y nada creo que se vienen muchas cosas buenas y así que esta es una de estas una de ellas y aquí vamos a disfrutar el pastel así es como está dicho en la biblia también va desde los buenos actos bueno viene la recompensa y así es entonces aquí hay una gran recompensa bastante verdad ah si muchas gracias a todas las personas que nos apoyan verdad y que nos sigan apoyando verdad y le agradecemos verdad a todos verdad por sus comentarios y que nos corrijan también verdad y nosotros estamos luchando verdad para hacer nuestras acciones para que nos salga mejor verdad para que ellos se divierten verdad cuando salen de su trabajo verdad y cree que con las payasadas que hacemos con nosotros se les va el cansancio verdad y muchas gracias y dios me le bendiga por donde quiera que se encuentre así es el payaso esta comiendo pastel ya ve jajaja aquí esta el payaso ese teo el segundo payaso mi amigo pandurre de huevo venga amigo venga amigo venga para el bigote dice se quitó un bigote jajaja que tal tal pase mi amor hasta cali hasta cali hasta cali hasta cali pues de igual manera verdad le vamos a agradecer a todas las personas ahí por por siempre estar apoyándonos siempre verdad y gracias a ellos ahí vamos con más y esperamos ir con más verdad porque ellos siempre nos animan día con día verdad muchísimas gracias un saludo especial para todos va está bien y para usted también un saludo y un beso para usted jajaja 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 bueno nos despedimos así que continuamos adiós 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 aquí adiós 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 adiós